En otras informaciones, señores, no fue Yera ni Neto Flow que pelearon y discutieron, no, para que se estén claros, flaco, flaco, atención flaco, no fue Yera ni Neto Flow, porque estaban confundidos, no. Había una discusión de quién era mejor entre Curri y Lebrón, y mataban una persona por esa discusión. Señores, tras discusión, ¿De quién era y muerto? Voy a ver ahora. Tras la discusión, padre e hijo mataban a un profesor de educación física en Higüey. Un profesor de educación física murió de varias tocadas que recibió de parte de un amigo y un padre de este, tras una discusión sobre baloncesto ocurrido en el sector Santo José de Ciudad. La víctima informó su pariente, Leonardo Villavicencio. Se encontraba comprando un chimio en un lugar llamado La Placita, donde se discutía, pongan foto de Lebrón y ocurre, se discutía sobre quién era el mejor jugador de baloncesto entre la NBA, entre Lebrón, Jen y Steve Curry. Para mí es una discusión estúpida, porque yo no sé dónde, quién cabe, se acabe, que sepa de baloncesto, va a poner a Curri al lado de Lebrón, en el sentido de cómo es el mejor jugador. Es una discusión para mí. Perdón, perdón. No quiero, no quiero enfatizar, pero perdón. Lebrón está en otro nivel, pero bueno. Me van a decir esto, pero bueno. Villavicencio explicó, de acuerdo con las informaciones que él maneja, durante la discusión se faltaron el respeto y Andy decidió marcharse, pero fue perseguido por sus amigos y el padre de este, recibiendo varias estocadas que le ocasionaron la muerte. En el video que circula en las redes sociales, muestra en el momento que Andy Peguero es perseguido por otras dos personas, amigos identificados como Emanuel Franco Ávila y el padre de este, quien porta un objeto cortante en una de las manos. Leonardo Villavicencio dijo que la muerte de su pariente, hay de pariente, está un poquito gripado señores, hay detenida a varias personas y otras están prófugas. El apresado es Franco Ávila, el que huyó es el padre de este. El matador y la víctima eran muy amigos, incluso circulaban en fotografías en equipo de baloncesto, en donde coincidencialmente quedaron en uno al lado del otro. Pero hay la foto, la foto de los muertos, por favor. No, porque en esa foto hay un muerto y hay otro. Andy Reyes, el peguero, era el esencial de educación física y se desempeñó por varios años. Señores, ese es el fallecido, que dice fallecido. ¿Qué dice fallecido? ¿Cuál? Es que hizo fallecido. ¿Cuál? Es que hizo fallecido. El morío mío. Y el otro dice el matador. Y el otro, y la otra persona que está profundo. Señores, miren, a mí me encanta la NBA, yo estoy loco con la NBA. Dala nos rompió a nosotros anoche, ante anoche, perdón. Cosa de la vida. Pues déjame, porque todos los días se va a ganar. No, todos los días se gana, ve acá. Hay un día que no se va a ganar. Entonces, a mí me encanta la NBA. Y yo sigo pensando que LeBron James es el mejor jugador de la historia, aunque a muchos no les guste que yo lo diga, porque son fanáticos de Jordan. Pero yo sigo pensando eso. Pero es mi gusto, o sea, es mi parecer. Yo no puedo dar más una discusión, porque Ernesto y yo pensamos diferente a discutir por eso y a matarnos como perros. Y Dios mío, eso es vergüenza. Eso va a salir mundialmente esa vaina. Mira, lo que voy a decir. Voy a decir algo en serio. Las personas tienen que buscar un poco más de Dios. Porque esta gente está media loca, mente vaga, sendero del demonio. Usted se siente medio loco en la cabeza. Si usted coge ira, no discuta. Si usted coge pique, no discuta, váyese. ¿Cómo usted va a matar a un amigo suyo? Porque eso es el diablo que hace eso. Eso no va a nadie. El señor reprende en este momento. ¿Eh? Pero, ¿qué tiene que hacer? Usted no discuta. Usted es problemático. Usted no discuta. Usted está en una discusión. Coge por allí. Usted tiene que evitar ese problema. El hijo preso y el papá huyendo. ¿Eh? ¿Eh? No, ya. No, eso así. Y la familia. Y amigos. Gente que eran amigos. El dolor más grande para la familia del fallecido es que eran amigos. Seguro en la casa, junto y de todo. Sí, uno comía, uno comía en juego. Y los mató por una discusión. Yo no sé discutir. Yo me voy. Sí. Yo soy un hombre bruto. Si yo veo que la discusión ya se está acalorando, yo me voy. Porque bruto y pendejo soy también. Porque yo no cojo. Para mí coge un gancho de que Dios tiene que bajar a dámelo. Porque no, no. Claro. Porque el pobre tenemos que ser inteligentes. Porque la pobreza ya la tenemos. Entonces, no busco un problema. Un abogado, pues, más que te quite a ti, para presentarse en la audiencia, son 20. Y el abogado bebe romo, que no te asegura nada. Que es para que esté ahí contigo. Sí, y ahí te dice, no te preocupes, que yo tengo... Al único, oye, oye, estoy inocente. Tengo el proceso de reacción. Oye, estoy inocente. Y te dice que al único que tú tienes que decir la verdad es a mí. Porque si no me dices a mí, estamos jodidos. Va, un año preventivo, tranquilo. No, tranquilo. Tranquilo, se resuelve. Eso se resuelve. Y ellos cantan un año, pero ese año pasa de una vez. Sí, y de mí me viene... ¿Cómo tú le dices a un hombre que no sabe de nada en una cárcel, donde todos los hombres te respiran en el cuello, ¿eh? Te decirle que un año pasa de una vez. Usted tiene que evitar eso. Es una discusión, un tiroteo. Dominicano también. Son un tiro. Abren la puerta y salen para afuera. Sí. No, porque le gusta... Dios tiene muchas cosas en su mente. Usted tiene que cuidarse también. Una llamada. Tenemos una llamada. ¡Los buenas! Ok. Se cortó la llamada. Lo que hay es que usted no puede discutir eso, señores. Cada quien tiene su gusto. Hay gente que son el equipo de los gigantes. Hay de las Águilas. Hay de los Yankees. Hay de Boston. Hay de Lebrón. Hay de Caguay Lennart. O sea... Yo tengo un amigo mío. Mire, yo no soy de los Boston. Yo no soy de los Yankees. Yo soy Boston. Pero mira, yo ando con los Yankees. Yo nunca he estado de acuerdo con él. Usted nunca me ha visto a mí con nada de los Yankees. Usted ni me va a ver tampoco. No, 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 a mí no me gusta lo que es el contrario. Yo no tengo que ver con eso. Yo pongo una cosa en los metros, Santiago, pues más bonita que sea, es lo mismo. Es lo mismo. Señores, otra cosa. Mire, yo tengo un amigo que a veces discutimos con cualquier cosa porque también es de los Aguario y ella agarra... Y ella agarra y... Y ella y lo agarra ahora mismo. ¿Eh? Ella agarra y prende su parón. No de los clipes. No, vete allí. Sí, porque están cambiando. Oye, ella agarra cuando estamos discutiendo cualquier discusión. No, porque yo me conozco. Y se va, no sé qué usted tiene que hacer. ¿Cómo usted va a matar a un amigo suyo? Dios libre eso, ¿eh? No, porque aquí hay gente que matan hasta... No solo por eso, hasta por discusiones de dominó. Por parqueo. La gente por parqueo, no es más. Un roce. Hasta por un peón ha matado a gente. ¿Eh? El peón más peligroso. Por 200 pesos. Las discusiones que han pasado aquí. 10 pesos. Son tan tontos y como tan estúpidas. El dominó fuerte porque el dominó... Y tú estás concentrado jugando. Porque es verdad. A veces que... Tú estás concentrado jugando. Yo no puedo jugar con Joan. Joan. Un saludo a Joan el goido. Yo no puedo jugar con Joan. Porque Joan, si yo estoy muy traído... O sea, que a veces yo como trabajo en medio de comunicación, tengo el celular ahí siempre. Y me están llamando. Y Joan se esquilla. Yo no jugo a jugar con nomás. Porque nomás él no está atento a esto. Y Joan también abusa. Por su tamaño, oíste. Ese es fresco. Un saludo a nuestro amigo Joan. Pues bien, la gente tiene que coger la cosa al paso. Mira que Navidad para dos familias. Se apagó esa luz. Por el muerto y por el matador. Por más que quieran se le... No, usted no... Ya se perdió. No, ahí se odió. Bueno. No, ya se perdió. No, ya se perdió. No, ya se perdió.